muy buenas a todos qué tal hemos en esta ocasión vamos a hacer el unboxing de un micrófono profesional que acabo de adquirir porque hasta ahora estaba grabando lo que era el audio con el micrófono de los auriculares de este que tengo que bueno que esto para una videoconferencia y tal pues bien pero para dar un poquito más de calidad de audio a mis vídeos pues es insuficiente entonces luego lo he adquirido por internet dejaré el link en la descripción del vídeo por si alguien lo quiere comprar bastante bien de precio bueno es caro es un micrófono profesional por tanto es caro es hora vamos a abrirlo aquí tenemos la caja vale es un micrófono que prácticamente no necesita configuración simplemente se conecta por usb y ya funciona tenemos aquí el cable usb las instrucciones 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 Bien, pues este es el micrófono, el de la marca Blue, modelo Yeti. Tiene aquí el mando de volumen, el mute y aquí otros mandos que todavía no sé para qué son, porque me tengo que leer las instrucciones. La verdad es que es muy bonito, es muy chulo y según he leído, en foros y demás, está muy bien valorado. Tendremos el cable USB. El cable va hacia abajo. Lo conectamos en el ordenador y ya es poco tan pleno. Lo pide seguida. Bueno, pues nada más. Ya os contaré qué tal funciona y si estoy contento o no. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!